Hoy vamos a reciclar una caja de zapatos. Además vamos a contribuir con el medio ambiente para hacer este trabajo de reciclaje. Por cierto, soy Maridí González y esto es El Rincón de Ángela. Lo primero que voy a hacer es coger cinta adhesiva. Puedes utilizar de esta que tengo yo, que es de papel kraft, o también cinta de carrocero o cinta de pintor. Y vamos a tapar las esquinas de la caja. Lo vamos a hacer en la tapadera y también en la parte de abajo. Como os decía, para este trabajo de reciclaje de la caja vamos a utilizar también unas mascarillas recicladas. He estado guardando todas las mascarillas que hemos utilizado en casa durante más de un mes y las he lavado con un poquito de lejía. Son mascarillas reutilizadas. Las voy a recortar, les voy a quitar el elástico de los laterales. También voy a cortar estos dobleces que tienen los laterales. Y me voy a quedar con el centro de la mascarilla. Esta parte viene dividida en tres capas, las cuales voy a utilizar para hacer cartapesta en la caja de zapatos. Así, vamos a quitar un poquito de residuos del medio ambiente. Vamos a reutilizarlas. Ya os digo, estas mascarillas iban a ir a la basura y las he lavado. Y ahora las voy a utilizar para reciclarlas en el interior de la caja de zapatos. Con un poquito de cola blanca vamos a darle dureza y rigidez a la caja de zapatos. Así que vamos a desmontar todas las mascarillas. Si no tienes mascarillas para reciclar, puedes hacer la cartapesta como siempre. Con papel de periódico, papel de catálogo, papel para reciclar. Con cola blanca y un poquito de agua vamos a ir pegando las capas de las mascarillas en el interior de la caja. De esta forma vamos a ir dándole rigidez y dureza. Vamos a hacer cartapesta. Voy a forrar el interior y que doble un poco hacia la parte externa. Como veis en la imagen. Ya se ha secado la cartapesta y se ha endurecido un montón la caja. Ahora vamos a pintar con pintura a la tiza. Pintaremos todo el interior y el exterior de la caja. Mientras seca la caja vamos a crear un encaje flexible con esta pasta de modelar de Acrilex. Aplico la pasta sobre el molde y la extiendo con una espátula. Una vez extendida la dejaré secar de un día para el otro. Veréis el resultado. Pasadas 24 horas ya tenemos nuestro encaje flexible. Fijaros que facilidad para quitarla del molde. Y el resultado un encaje precioso y flexible. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a pintar por encima con gesso blanco. Cubrimos con una capa bastante generosa toda la zona de la tapadera. Para hacer el efecto veteado de madera vamos a utilizar un veteador de silicona. Lo pasamos de arriba hacia abajo balanceándolo para los lados para crear este efecto. Y después lo limpiamos muy bien. Vamos a hacer esto mismo en todas las partes de la caja para crear el efecto de las vetas de la madera. Os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y mientras seca el veteado vamos a recortar el encaje. Primero voy a recortar los bordes para dejarlos más pulidos. Ahora voy a dividir el encaje en cuatro trozos. Con estos cuatro trozos voy a cubrir la tapa de la caja. Y una vez recortado lo voy a pegar en el borde de la tapa con este pegamento que es una verdadera maravilla. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel soft, que es un papel muy finito que me habéis visto utilizar en muchas ocasiones y que se recorta igual que una servilleta. Humedecemos la zona por donde queremos ir recortando el papel y por ahí vamos rompiendo. De esta forma vamos a ir recortando los elementos por separado. Con pegamento especial para decoupage vamos a ir decorando la caja. Aplicamos pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas cargadas de pegamento con un pincel ancho y plano. De la misma forma vamos decorando también los laterales de la caja. Con la misma pintura latiza que habíamos pintado la caja vamos a ir pintando nuestro encaje flexible. Con mucho cuidadito de entrar en todos los rincones. Una vez seca la pintura latiza vamos a hacer la técnica del pincel seco y vamos a aplicar un poco de dorado para resaltar el relieve. Ya sabéis, muy poquita pintura, el pincel descargado y simplemente pasarlo por encima del relieve sin apretar muy suavemente. Aquí tengo un trozo de ecopiel de un trabajo anterior que hice y voy a marcar cuatro círculos. Me voy a ayudar de un bote pequeño para que me salgan los cuatro círculos iguales. Una vez marcados los voy a recortar. Antes de finalizar voy a aplicar una capa de barniz sobre toda la superficie de la caja. Una vez seco el barniz voy a recortar un cuarto a cada uno de los círculos. Nos debe quedar una figura parecida al comecocos. Le cortamos un cuarto y voy a guiarme uno con el otro para que me queden todos iguales. Y ahora voy a pegar con el pegamento blog, que ya me habéis visto utilizarlo, cada uno de los círculos en la parte de abajo de la caja. Como si fuera una especie de, digamos, de remache. Ahora veréis, encaja perfectamente. Cortándole ese cuarto de círculo, fijaros que bien encaja. Y hacemos esto en las cuatro esquinas de abajo de la caja. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 Gracias.